Buenos días a todos y todas las presentes, les damos la más cordial bienvenida como subunidad de inclusión y diversidad del CADE de la Universidad de Concepción a esta tercera charla embarcada en el mes de la inclusión y la temática que vamos a abordar el día de hoy es respecto al trámite de certificación de la discapacidad Antes de comenzar queremos solicitar que recuerden mantener sus micrófonos apagados durante nuestra charla y que luego de que terminen de responder en este caso María Fernanda, vamos a ir leyendo sus preguntas y a contestar todas sus dudas Bueno, entonces para iniciar nuestra charla quiero dejar a María Fernanda Pinozit psicóloga, ella trabaja como analista de discapacidad hace ya 8 años en la unidad de discapacidad de la Subpumping Bio Bio ejerciendo el rol actualmente encargada de la discapacidad provincial en la Compañalada y posee especializaciones en el área de rehabilitación, discapacidad, pericia psicológica y salud familiar Así que los dejo con María Fernanda Adelante, por favor María Fernanda Ya, muchas gracias, saludos a todos, gracias por la presentación Agradecer en primer lugar por la invitación a participar en esta instancia de capacitación donde es muy importante que todos, la comunidad en general, el profesorado, los estudiantes de pregrado todos se informen con respecto al trámite de la certificación por un tema de salud pública Hay que recordar que este trámite de certificación de discapacidad es un trámite absolutamente voluntario Pero aquellas personas que están en alguna situación de discapacidad que no presentan una credencial de discapacidad, no están en el Registro Nacional de la Discapacidad no existen para el Estado de Chile en cuanto a las necesidades que pueden establecerse en relación a discapacidad Entonces por eso es súper importante que todos sepamos de qué se trata el trámite de la certificación de discapacidad y si alguna vez queremos hacer el trámite, sepamos cómo realizarlo, dónde acudir y cuáles son los beneficios sociales que trae aparejado el Estado de la Registro Nacional de la Discapacidad y tener la credencial de discapacidad Bueno, yo les preparé, como se los había comentado anteriormente al equipo gestor yo preparé una presentación con mucho cariño con respecto al trámite de la certificación de discapacidad Me gustaría saber si todos pueden ver mi pantalla ¿Sí? Sí, perfecto, ya Al parecer, si tienen dudas la coordinación ha establecido una ronda de preguntas al finalizar ¿Ya? Entonces les voy a pedir que anoten si tienen alguna duda porque voy a hablar un tema que puede resultar complejo porque hay mucha confusión con respecto al trámite de la certificación de discapacidad que se confunden con otros trámites y eso lo voy a aclarar en este momento Esta presentación se va a tratar de dos tandas Yo voy a abordar el trámite de la certificación de discapacidad cómo se debe realizar qué formularios tienen que tener las personas que desean optar a este trámite y también en una segunda parte yo les voy a explicar cómo este expediente de discapacidad ahora se puede subir a una plataforma digital ya no es necesario ir a la compina, a la oficina sino que se puede digitalizar y subir con la clave única a una plataforma digital ¿Ya? Y todos esos trámites, todo ese expediente de discapacidad nosotros lo podemos visualizar en esta plataforma digital y las personas pueden recibir una respuesta a sus propios correos electrónicos Entonces, como yo les iba diciendo es importante saber en la práctica cómo lo podemos hacer ¿Ya? Pero también es importante saber la parte teórica que es por la que vamos a partir ahora ¿Ya? Bueno Siempre se dice se habla del trámite de la credencial de discapacidad Es el primer error que tenemos Lo que tenemos que empezar a hablar ahora es de trámite de certificación de la discapacidad Este trámite de certificación de la discapacidad por la ley 20.422 que es una ley de inclusión social en igualdad de oportunidades para personas en situación de discapacidad estipula que solamente las COMPIN a nivel nacional pueden realizar el trámite de la certificación de discapacidad Y una vez que nosotros como COMPIN dictaminemos enviamos toda esta información clínica administrativa al registro civil para que la persona esté en el registro nacional de la discapacidad como ustedes pueden ver RND siempre se pronuncia por ahí y finalmente las personas puedan obtener su credencial de discapacidad ¿Se fijan? Por lo tanto el trámite de la certificación de discapacidad es de exclusiva responsabilidad de la COMPIN pero una vez que nosotros finalicemos como toda esta información la mandamos al registro civil el registro civil por ley por esta ley es el encargado de enviar esta credencial de discapacidad pero el registro civil nunca va a poder enviar una credencial de discapacidad si no ha sido evaluado por nosotros ¿Ya? Entonces ese es el proceso que yo les voy a mostrar ahora ¿Ya? Lo otro que es importante siempre existe confusión con respecto al trámite de la certificación de discapacidad que es la 20.422 esa es la ley con respecto a otros trámites por ejemplo pensión de invalidez y el subsidio de deficiencia mental de la 18.600 ¿Ya? Yo hice aquí un cuadro comparativo grosso modo de cosas muy puntuales que podemos establecer para saber qué trámites podemos hacer o si los podemos hacer todos ¿Ya? Lo único que les quiero decir que este trámite no es requisito de otros es decir no porque una persona tenga una certificación de discapacidad va a tener una pensión de invalidez bueno no porque alguien tenga un subsidio de deficiencia mental va a tener una certificación de discapacidad son leyes distintas trámites distintos y se hacen en instituciones distintas bueno eso es lo primero voy a partir el subsidio de deficiencia mental este es un bueno no me gusta mucho el nombre de este trámite pero es una ley muy antigua la 18.600 es una ley que se va a ir modificando es una ley absolutamente biomédica que lo que le interesa es establecer si los menores de 18 años presentan algún tipo de diagnóstico en relación a la parte intelectual o psíquica por ejemplo retraso mental o autismo ¿Ya? si nos encontramos frente a un adolescente un niño menor de 18 años porque ese es el primer requisito que tiene que ser menor de 18 años presenta algún tipo de diagnóstico y además tiene un estado de carencia es decir hay una vulnerabilidad dentro de la familia una vulnerabilidad social puede realizar el trámite ¿Ya? y este trámite sí o sí se realiza en el municipio porque es el municipio el que establece en primera instancia el estado de carencia yo hago un llamado en realizar este trámite nosotros yo llevo trabajando ocho años como bien me habían referido y me he encontrado que hay comunas que no han hecho este trámite muchas veces por desconocimiento ¿Ya? porque en todas las comunas hay un porcentaje igual importante de personas con algún tipo de retraso mental y que también cumplen con este requisito del estado de carencia entonces yo creo que hay una desinformación entonces bueno si ustedes conocen alguna persona que tenga algún tipo de retraso mental o autismo preguntarles primero si tienen el subsidio de deficiencia mental y que la gente obviamente de manera popular lo llama pensión pero no se llama pensión porque la pensión se empieza a llamar después de los 18 años antes de eso son subsidios ¿Ya? por lo tanto este trámite como les decía se hace en el municipio y el beneficio último de este trámite es un beneficio económico le llega a esa persona a ese menor de edad un subsidio de cercano a los 60 mil pesos y algo mensual entonces si alguien lo hace 14 años no es retroactivo empieza de los 14 años hasta los 18 y ahí se corta entonces es súper importante que si alguien cumple con esos requisitos lo haga ¿Ya? ¿Se entiende hasta esa parte del subsidio de deficiencia mental? Ya después lo podemos ir aclarando si tenemos dudas una vez que este usuario acuérdense que este subsidio de deficiencia mental es solamente para diagnósticos de índole intelectual y psíquica y se corta a los 18 años en cambio el trámite de la pensión de invalidez siempre cuando hablemos de pensión de invalidez es porque el Estado necesita brindar un apoyo económico a esa persona porque ha perdido su capital de trabajo es decir presenta una incapacidad laboral ese es el término incapacidad laboral que puede ser de tipo físico visual auditivo intelectual o psíquico ¿Ya? entonces ¿qué es lo que hace qué es lo que hace el Estado producto de esta enfermedad que está acreditada con todos los diagnósticos establece un porcentaje de pérdida por ejemplo las hemiparesias una pérdida de fuerza en una parte del cuerpo tienen un 25% una esclerosis lateral amiotrófica por ejemplo puede tener un 90 un 80 cada parte del cuerpo tiene un valor y es absolutamente biomédica y se les da ese porcentaje de manera unilateral y eso lo establece una comisión médica también que no es la COMPIN esto lo establece la superintendencia de pensiones no sé si han visto alguna vez que la comisión hay una comisión médica en Baquedano 280 cerca de la plaza Pinto bueno ellos ven el trámite de la pensión de invalidez y también si alguien cotiza en su AFP tiene que verlo en su AFP y después aquí en esa comisión médica ¿Ya? y obviamente esta pensión de invalidez el beneficio último es el beneficio económico ¿perfecto? ya entonces aquí tenemos requisito de edad al igual que el anterior la diferencia es que se habla de pensión de invalidez sobre los 18 años y de subsidio menor de 18 años y en pensión de invalidez puede ser cualquier tipo de diagnóstico en relación a cualquier incapacidad laboral de las que mencioné en cambio en el subsidio solamente la parte como más mental ¿se entiende? ya perfecto ahora nos pasamos de lleno al trámite que yo les vengo a exponer el día de hoy que es la certificación de discapacidad esta certificación de discapacidad por ley no tiene edad es decir la puede realizar una guagua de 6 meses como una persona de 100 años ¿ya? no hay requisitos no es decir si esa persona no importa si está trabajando si está escolarizado no importa si está en la universidad etcétera ¿ya? no hay un requisito en ese ámbito no como en los anteriores ¿se fijan? tampoco está sujeto a un estado de vulnerabilidad o de un estado de carencia como se le pide aquí en el subsidio de eficiencia mental acá lo puede hacer cualquier persona una persona que está en ISAPRE o en FONASA tiene que hacer el trámite de la misma manera en COMPIN solamente la certificación de discapacidad por ley se puede hacer en COMPIN ¿ya? e insisto no porque alguien tenga una pensión de invalidez desde esta comisión nos van a enviar los documentos a la COMPIN para nosotros inscribirlos para nosotros realizar el trámite de la discapacidad no eso no se hace nosotros no tenemos comunicación entre estas dos comisiones porque son leyes distintas y comisiones absolutamente distintas que evalúan focos de la salud distintos con un beneficio del estado muy diferente ¿ya? las pensiones de invalidez entonces tienen un beneficio económico y siempre el trámite de la discapacidad que su último fin es la credencial siempre esa credencial va a tener un beneficio social ¿ya? y actualmente los beneficios sociales están en distintos ministerios porque no hay una subsecretaría de discapacidad ¿ya? por lo tanto nos vamos a encontrar en distintos ministerios distintos beneficios sociales con esta credencial ese tema lo va a abordar aquí nuestra amiga Katy bueno ella va a abordar absolutamente bien este tema el tema de los beneficios sociales asociados a la certificación de discapacidad es bueno que exista claridad con respecto a esto que nosotros los operadores de salud los que tenemos el contacto directo con los usuarios tengamos la noción de esta distinción porque los usuarios lo único que dicen es decir sí señorita yo tengo mi pensión y muchas veces ellos se refieren a su certificación de discapacidad o muchas veces ellos se refieren al subsidio de deficiencia mental entonces nosotros tenemos que aclarar muchas veces orientar a los usuarios pero los podemos aclarar y orientar en base también a si tenemos claridad con respecto a esta distinción bueno ya de lleno ¿por qué es importante hacer el trámite de la certificación de discapacidad en compino? ¿por qué sería pertinente? porque si una persona se encuentra en una situación de discapacidad que hay cinco tipos de discapacidad puede ser una discapacidad física puede ser una discapacidad sensorial visual una discapacidad sensorial auditiva una discapacidad psíquica o intelectual cualquier tipo de discapacidad todas algunas o una sola si esa persona tiene discapacidad y aunque sea muy evidente por ejemplo tiene una parálisis cerebral ya no es una silla de rueda si esa persona no tiene una credencial de discapacidad no va a poder acceder a beneficios sociales del estado ¿ya? así de importante es pero también por otra parte este es un trámite voluntario no es que yo obligue a una persona que presente un diagnóstico o que yo crea que tenga alguna discapacidad lo obliga a hacer el trámite porque este es un trámite de una inscripción voluntaria bueno por lo tanto si la persona no hace el trámite no va a estar inscrita en el registro nacional de la discapacidad y tampoco va a tener su credencial de discapacidad como lo habíamos hablado anteriormente la credencial de discapacidad que es el fin último del trámite de discapacidad es el único documento en Chile que acredita la situación de discapacidad de los usuarios insisto tanto del ámbito público como privado de un usuario que está en ISAPRE o FONASA ¿ya? si no tiene la credencial de discapacidad no existe en el fondo bajo la estadística de personas en situaciones de discapacidad y nosotros aquí en general Chile y estamos al debe porque tenemos una población importante a través de todos los diagnósticos que se han hecho en relación a discapacidad que las personas no tienen su credencial de discapacidad por lo tanto yo hago un llamado a aquellos conocidos que ustedes tengan que estén en una situación de discapacidad les cuenten cómo hacer el trámite les cuenten cuáles son los beneficios asociados les cuenten también que esto es un tema absolutamente confidencial no van los diagnósticos de la credencial va simplemente los orígenes de discapacidad y un porcentaje de discapacidad y les puede servir para acceder a beneficios sociales y finalmente si no están inscritos no podemos mejorar tampoco las políticas públicas en relación a discapacidad ¿ya? y bueno permite acceder a beneficios sociales ¿cierto? que ya se los comenté y algo súper importante ahora que esta es una ley que está nuevita nuevita que es la 21.015 que es la ley de inclusión laboral la ley de inclusión laboral le exige a las empresas de más de 100 personas tener el 1% de personas en situación de discapacidad y para ello les exige o la credencial de discapacidad o un dictamen ejecutoriado de pensión de invalidez ¿ya? pero ahí es la única parte donde pueden servir los dos documentos pero siempre para acceder a beneficios en relación a discapacidad siempre siempre les van a pedir la credencial de discapacidad no la pensión ¿ya? seguimos bueno roles de las instituciones participantes esto se los había comentado al inicio nosotros tenemos una serie de formularios que se los voy a mostrar esos formularios tienen que ser llenados donde el usuario se atiende es decir en el hospital en el SESFAM Nuevo Horizonte en el Oriente en el Entre Ríos etcétera o en la clínica Los Andes si se atiende ahí y una vez que los completan se puede ir a dejar a Compin o los pueden subir directamente a esta plataforma y aquí en la Compin nosotros ¿qué es lo que hacemos? revisamos esta documentación evaluamos citamos al usuario si encontramos pertinentes ahora como estamos en emergencia sanitaria nosotros lo llamamos por teléfono y clarificamos clínicamente los diagnósticos y la funcionalidad del usuario y una vez que tengamos toda esa información ¿qué es lo que hace Comisión Médica? que está compuesta por fisiaca médico general traumatólogo etcétera más nosotros el equipo de discapacidad que está compuesto mi equipo por fonaudiólogo asistente social y quien habla psicólogo nosotros lo que hacemos es dictaminar sobre esos documentos es decir establecer si esa persona tiene o no tiene discapacidad y si tiene discapacidad nosotros hacemos una resolución de discapacidad que se envía inmediatamente al registro civil y el registro civil con eso lo inscribe en el registro nacional de la discapacidad y hace una credencial de discapacidad que le llega al usuario del domicilio perfecto por lo tanto nosotros tenemos aquí en la Compin por ley 20 días para calificar y 5 días para certificar no nos podemos demorar más de 25 días hábiles y esto es supervisado por una empresa externa es decir jamás nos vamos a demorar más de 25 días hábiles si a alguien no le llega una credencial de discapacidad esto no lo quiero decir porque me quiero quitar la responsabilidad es porque efectivamente es así si a alguien no le llega la credencial de discapacidad eso lo tienen que ver en el registro civil y puede ser por varias razones primero como la credencial de discapacidad se envía por correos de Chile tiene que si el usuario no se encuentra en el domicilio correos de Chile va a enviar esa credencial a Santiago si la dirección está horrónica que envió tampoco van a van a dar con el paradero de su usuario y también por temas excepcionales por ejemplo ahora para la emergencia sanitaria el registro civil se estuvo demorando pero muy poco en enviar la credencial porque ellos tienen la ley no estipula el tiempo la 20.422 de cuánto se tienen que demorar ellos en enviar la credencial de discapacidad pero nosotros estimamos que una vez que nosotros le mandamos la resolución de discapacidad ellos se demoran en mandar la credencial como un mes aproximadamente un mes un mes y medio ¿ya? si esa credencial no les llega no les llega al domicilio y ustedes hicieron el trámite en la compin hace más de 25 días hábiles pueden comprar la credencial de discapacidad en el registro civil ¿ya? o de manera gratuita con la clave única ¿ya? esta es la credencial de discapacidad es una hoja es una hoja tamaño carta para que no se asusten porque me han llegado muchas veces a preguntar a la compin hoy a mí me iba a llegar una credencial de discapacidad y pensaba que era como un carnecito o una tarjeta como del retail como de falabella etcétera no es una hoja que acá se fijan hay un plepicado se puede cortar se puede doblar y plastificar ¿ya? ¿y qué trae qué información relevante está detrás la credencial de discapacidad por supuesto nombre el root un solo porcentaje de discapacidad ya no es como la credencial antigua una amarilla que había antes que traía tres tipos de discapacidad y podía traer hasta tres porcentajes no existe un solo porcentaje de discapacidad que va desde un 5% hacia arriba ¿ya? no importa el porcentaje de discapacidad puede esa persona puede tener los mismos beneficios tenga un 20% un 50% un 5% ¿ya? porque si fuese por porcentaje de discapacidad estaríamos en contra del sentido de la ley la ley habla de inclusión social en igualdad de oportunidades entonces si le damos más beneficio a aquellos que tienen más discapacidad estaríamos discriminando ¿se entiende? ya perfecto bueno los grados de discapacidad son leve moderado severo y profundo y nosotros los establecemos a través de ese porcentaje ¿qué más tiene esto? aquí hay un concepto que se llama movilidad reducida y esta movilidad reducida no es algo que uno pueda ver evidentemente ¿ya? es algo que nosotros lo establecemos en Compin no porque alguien utilice silla de ruedas va a tener sí o sí una movilidad reducida obviamente existe una alta probabilidad pero me refiero si no utiliza silla de ruedas no necesariamente va a decir no tiene movilidad reducida porque hay movilidad reducida que nosotros las evaluamos de acuerdo a unos códigos del IVAD que es un instrumento que nosotros aplicamos para valor discapacidad y una movilidad reducida la puede tener incluso algún algún adulto o niño que tenga una discapacidad psíquica por ejemplo que tenga un diagnóstico de esquizofrenia paranoide o que tenga un diagnóstico de autismo o un retraso mental también puede tener movilidad reducida porque le puede costar el desplazamiento ubicarse ¿cierto? asustarse y también nosotros ocupamos para evaluar movilidad reducida un código que es vestimenta ¿ya? porque eso tiene que ver con dependencia de otras personas ¿ya? para también participación social ¿se fijan? entonces es un concepto que nosotros establecemos ¿y esta movilidad reducida para qué les sirve a las personas? para la postulación a vivienda siempre le van a pedir si la persona tiene o no tiene movilidad reducida para clarificar el tipo de vivienda que pueden acceder ¿ya? ahí lo van a abordar mayormente con Tati también si se fijan aquí está la emisión es decir cuando se lleva a cabo esta credencial de discapacidad y también la revaluación esta dice que no tiene es decir si a esa persona se le pierde la credencial ¿ya? por cualquier motivo esta persona la puede ir a comprar el registro civil cuantas veces estime conveniente y va a tener un valor de 870 pesos en el registro civil si la persona tiene su clave única él o ella si tiene discapacidad puede comprar la credencial de manera gratuita ¿ya? o sea adquirir la credencial de manera gratuita si no tiene que ir al registro civil y comprarla ¿ya? si aquí dice revaluación por ejemplo 3 de mayo del 2021 es decir la credencial le sirva hasta esa fecha y de nuevo tiene que hacer el trámite en esa fecha en la compil nuevamente para hacer todo el trámite completo bueno ¿por qué existen revaluaciones? nos han preguntado mucho eso nos dicen pero ¿cómo? si el diagnóstico es el mismo no va a cambiar ¿por qué me están pidiendo nuevamente hacer el trámite? porque nosotros lo que evaluamos vamos más allá del diagnóstico para evaluar discapacidad nosotros en discapacidad lo que nos interesa es saber por supuesto qué diagnóstico presenta para establecer qué tipo de discapacidad tiene pero lo más importante es establecer cómo con ese diagnóstico la persona es capaz de realizar actividades de la vida diaria y si la persona tiene dificultades para realizarlas en su entorno ahí nosotros establecemos un tipo de discapacidad y un porcentaje a través de un instrumento que se llama IVADEC por lo tanto si nosotros no hacemos una revaluación no creeríamos en la rehabilitación de los usuarios ¿se fijan? diríamos ¿para qué va a seguir tratándose si el diagnóstico no va a cambiar? el diagnóstico puede ser el mismo pero la funcionalidad nosotros esperamos y todos los que trabajamos en el área de salud y rehabilitación es que mejoren ¿se entiende? entonces por eso nosotros hacemos una revaluación por ejemplo hacemos revaluaciones cuando alguien va a estar necesita tener algún tipo de operación es muy pequeño o dependiendo si es una una enfermedad degenerativa esos son criterios que manejamos nosotros en comisión médica bueno ya vamos a seguir ya pregunta ¿cómo entonces puedo hacer el trámite de la certificación de discapacidad? ya me quedo claro ¿cuál es la credencial? ¿cierto? más o menos ¿para qué sirve? ¿qué tengo que hacer yo? si quiero hacerlo ahora tengo como tres opciones grandes a grandes rasgos primero obviamente ir a la compín ir a decir a la compín que quiero hacer el trámite de la certificación de discapacidad entonces nosotros en la compín lo que vamos a hacer vamos a entregar una serie de formularios que les vamos a decir que se tienen que completar en su centro de salud obviamente porque en el centro de salud hospital, etcétera donde se está tratando ellos van a saber qué diagnósticos presentan y cómo es la funcionalidad ya qué dificultades presentan qué limitaciones presentan en el día a día ¿se entiende? entonces podemos ir a la compín lo otro si yo soy un avesado me manejo muy bien en la parte como de internet puedo también bajar los formularios en mi licenciamedica.cl ahí me voy a un apartado que dice trámite de certificación de discapacidad va a hablar todo lo que es la discapacidad etcétera y van a salir formularios yo los puedo descargar imprimir si quiero y los lleno y los llevo para que lo completen donde me estoy tratando en mi centro de salud también la otra opción es dirigirme directamente a mi CESFAM yo les comentaba el equipo gestor que nosotros en la compín llevamos bueno nosotros llevamos ocho años este equipo con esta nueva ley y hemos capacitado de manera presencial a todos los asistentes sociales calificadores y equipos de salud de los centros de salud valga la redundancia pero particularmente ahora con la pandemia nosotros empezamos a utilizar esta modalidad de capacitación por lo tanto ellos saben perfectamente las asistentes sociales y los profesionales calificadores que son algunos profesionales que están certificados para aplicar este instrumento ellos saben perfectamente cómo hacer el trámite de la certificación de discapacidad entonces pueden ir a cualquiera de esas tres opciones y se van a enterar cómo hacer el trámite y van a poder obtener los formularios y lo otro que es súper importante nosotros con este tema de la emergencia sanitaria compramos una línea esto es algo inédito de aquí de la subcompim bio bio que nosotros tenemos un teléfono celular que es contestado por uno de mi equipo que es un fonaudiólogo él contesta las dudas con respecto al trámite de la certificación de discapacidad pueden llamar si quieren saber cómo hacer el trámite dónde dirigirse si ya hicieron el trámite saber en qué estado está si fue aprobado si fue rechazado cómo subir un trámite a plataforma etcétera y el horario de atención desde las 9 a las 5 de la tarde qué documentos ya me decidí sé dónde ir ahora quiero saber qué documentos o qué formularios necesito para hacer el trámite de la discapacidad en lo que está en azul están todos los documentos administrativos por supuesto se dio la identidad de la persona en situación de discapacidad PSD que es el interesado siempre el interesado va a ser la persona en situación de discapacidad esto es un aspecto muy importante documento que acredite el domicilio del usuario ese documento tiene que ser a nombre del usuario tenemos varias opciones para acreditar el domicilio del usuario boleta de luz agua internet servicios en general un certificado de la junta de vecinos y también puede servir la cartola del hogar ya siempre se tienen que preocupar así que dentro de ese documento esté el nombre de la persona en situación de discapacidad y si alguien va a hacer una revaluación tiene que adjuntar sí o sí la credencial de discapacidad antigua bueno ya nos vamos a la parte clínica lo que está en rojo los formularios son informe biomédico funcional que es el IBF que debe ser completado por el equipo de salud tratante obviamente respaldos clínicos por ejemplo si en el informe biomédico en el centro de salud va y llenan retraso mental moderado ¿cuál sería el respaldo clínico para ese retraso mental moderado? ¿alguien es del área de la de la salud mental? ¿cuál pudiese ser el respaldo? un informe de WISC o BIS exactamente una psicometría estupendo porque nosotros a través de eso podemos establecer efectivamente que esa persona que fue completado el informe biomédico donde decía retraso mental moderado específicamente tiene el retraso mental moderado porque nos hemos encontrado también que de repente colocan retraso mental leve y resulta que nosotros vamos a ver la escala de inteligencia el informe y nos damos cuenta que ese CI corresponde a un retraso mental moderado entonces nosotros ahí lo cambiamos ¿se fijan? siempre tienen que estar los respaldos clínicos si dice que el usuario tiene retraso mental moderado hipoacusia parálisis cerebral esos diagnósticos ¿cuáles serían los respaldos clínicos? la psicometría ¿cierto? si se atiende en teletón el informe de la teletón de la fisiata que tiene la parálisis cerebral tanto o tanto con diplegia espástica y la audiometría que respalde la pérdida auditiva que presenta ¿se entiende? y todos esos diagnósticos tienen que estar contenidos en este informe biomédico este informe biomédico lo puede completar cualquier profesional del área de la salud que les voy a mencionar ahora médico general médico especialista terapeuta ocupacional kinesiólogo psicólogo fonaudiólogo ¿ya? ojo cualquiera de esos profesionales que yo mencioné lo más importante es que tienen que obviamente antes de llenar el informe biomédico tener los respaldos porque si no no voy a tener idea qué diagnósticos colocar ¿ya? por eso siempre es bueno incentivar a la gente que se haga una carpeta que tenga todo acreditado y el ISRA que es el informe social y de redes de apoyo lo tiene que aplicar el asistente social o la asistente social o trabajador social en el centro de salud etc. ¿ya? si este usuario es de la parte de ISAPRE este informe social lo podemos completar nosotros en la misma compil ¿ya? y el IBAD que es un instrumento para evaluar discapacidad ese instrumento puede ser aplicado solamente en los centros de salud hospitales CESFAM que profesionales que estén acreditados por nosotros porque es un instrumento que no lo puede aplicar cualquier profesional por mucha especialización que tenga si no tiene la especialización en IBAD no lo va a poder realizar ¿bueno? una vez que se tenga todo esto listo este todo es el expediente de discapacidad ¿ya? bueno aquí están los formularios el informe biomédico como yo les explicaba quien los completaba los podía completar esas son las alternativas ya en el tema de la discapacidad se saca como el centro de atención al médico si se fijan antes siempre el médico era el que tenía que completar todo ahora no es así pueden participar otros profesionales del ámbito del área de la rehabilitación si se fijan obviamente con todos los diagnósticos respaldados y el informe biomédico básicamente habla de diagnósticos y funcionalidad ¿ya? se los voy a mostrar y el informe social y de redes de apoyo habla de determinantes sociales lo tiene que hacer un trabajador social y el IVADEC menciona las actividades de la vida diaria y las dificultades que el usuario tiene para desempeñarle y solo lo puedan hacer los profesionales certificados en los centros de salud o quien les hable y mi equipo lo pueden realizar ¿ya? les voy a mostrar los formularios ¿lo pueden ver? ¿sí? si ahí me ya bueno este es un informe biomédico funcional ¿ya? que es uno de los informes obligatorios obviamente no coloqué datos personales coloqué simplemente Francisco Francisco tiene un trastorno del espectro autista por lo tanto una discapacidad psíquica ¿por qué quise colocar este ejemplo? porque muchas veces se piensa que aquellos que tienen trastorno del espectro autista tienen una discapacidad intelectual y muchas veces no es así solamente voy a marcar intelectual cuando tengo un regazo mental asociado y acreditado si es solamente trastorno del espectro autista y hay un trastorno generalizado al desarrollo y es lo mismo tiene que ser psíquico ¿ya? aquí en este informe hay que colocar una breve historia de la condición de salud del usuario bueno ¿cuándo fue diagnosticado? ¿qué especialista lo ve? ¿cierto? medicamentos no está tomando descripción funcional del usuario aquí colocan en la actualidad presenta dificultades de comunicación rompen llanto tiene descompensaciones etcétera no tiene control esfinteriano ¿cómo funciona? es decir me interesa todos los trastornos del espectro autista funcionan de manera distinta esas características son las que tienen que estar aquí en la parte funcional ¿qué dificultades tiene en el día a día? si recibe atenciones en el sistema de salud y educativo colocar las atenciones del electrosistema especialista en Temuco ¿usuario requiere ayuda técnica? no ¿usuario usa ayuda técnica? tampoco ya si usuario por ejemplo utilizara bastón le tendría que colocar ¿requiere ayuda técnica? sí bastón ¿usuario usa ayuda técnica? sí bastón ¿se fijan? ¿por qué se hace esta distinción? porque algunas veces el usuario requiere la ayuda técnica pero no la tiene entonces esa es la distinción que hay que hacer y aquí van los profesionales de la red bueno si aquí falta el RUT no va a pasar nada pero sí es bueno tener el teléfono de contacto por si nosotros tenemos dudas para contactar y aquí van los datos del profesional que realiza este informe en este caso lo hice yo porque yo también puedo realizarlo van mis datos y aquí yo lo tengo que firmar y timbrar siempre si este informe no va firmado y timbrado no tiene ninguna validez tampoco tiene validez si no va la fecha porque el informe biomédico y el social tienen una vigencia de seis meses ¿ya? el ISRA el informe social que tienen que llenarlo en la red no me quiere abrir ahí está básicamente lo que ustedes se fijan habla acerca de la escolaridad si estudia si trabaja etcétera se va marcando con quienes cohabita ¿cuál es la dinámica familiar? por ejemplo aquí uno se da cuenta que Francisco este niño con trastorno de espectro autista tiene una madre que es ingeniero comercial con la que uno es la que vive pero durante el día es cuidado por los abuelos donde genera alto estrés familiar porque el usuario se descompensa y se autogree ¿se fijan? y bueno la red de apoyo etcétera si hay hacinamiento o no en qué condiciones está la vivienda y cuáles son las dificultades que tiene con el entorno ¿ya? y aquí la trabajadora social tiene que hacer lo mismo colocar sus datos colocar la fecha firmar y aquí se fijan que falta el timbre tiene que estar siempre la firma y el timbre ¿ya? y este es el IVADEC una vez que se tiene todo esto en el centro de salud o también nosotros lo podemos aplicar lo que hacemos a Francisco que tiene ocho añitos le aplicamos un instrumento para evaluar qué dificultades tiene y se fija que aquí son puras actividades de la vida diaria nosotros tenemos que establecer a través de estos números qué dificultades presenta para realizar y a través de eso se da un porcentaje de discapacidad que es un 22,9 le salió por discapacidad psíquica comisión médica puede subir o bajar ese porcentaje y tiene esa facultad de hacerlo ¿ya? entonces aquí lo coloco atento esto tiene una vigencia de seis meses todos estos documentos ¿ya? los documentos de respaldo por ejemplo la psicometría puede ser de dos años ya ahora tengo toda esta documentación que la completaron en el centro de salud ¿qué opciones tengo? como el trámite de la discapacidad es digital tengo que subirle a una plataforma que se llama compin.cerofilas.gov.cl para eso sí o sí yo necesito una clave única si yo no tengo clave única y estoy en una situación de discapacidad tengo tres opciones para realizar este trámite digitalmente bueno si presento la clave única puedo subir yo todo mi expediente a esta plataforma y aquí nosotros en Compi lo vamos a revisar vamos a dictaminar y les vamos a responder por correo electrónico pero también si yo no tengo la clave única lo puede subir un familiar un amigo la misma universidad si se hace responsable no hay ningún tema legal aquí lo puede subir cualquier persona que se haga responsable por ese trámite con su propia clave única y no va a afectar a nada ni a la persona en situación de discapacidad ni a la persona que suba el trámite también la otra posibilidad que tiene si ya no tenemos red de apoyo que pueda subir este trámite y tampoco lo puedo hacer yo puedo ir al centro de salud porque en el centro de salud la misma asistente social o alguien del equipo que tenga clave única lo puede subir o también en última instancia dirigirme a la compina es decir y con todo este papeleo que nosotros lo subamos todos porque coloco como última instancia porque nosotros no podemos estar siendo juez y parte estar haciendo incluso tampoco la parte administrativa somos un equipo pequeño bastante comprometido pero tenemos que ver a todas las 14 comunas entonces nuestra labor principal no es el proceso netamente administrativo es el proceso de certificación de discapacidad ya de evaluación entonces en la medida que nos dediquemos solamente a eso los trámites van a salir mucho más rápido y aquí están nuestros correos electrónicos de contacto mi nombre es María Fernanda Pinozid encargada de discapacidad psicóloga de profesión acá está Diego Ponce que es el fonaudiólogo que es el que contesta este número que yo les di y nuestra asistente social ella está con teletrabajo pero ella está aplicando estos informes sociales cuando se requiere vía telefónica y aquí tenemos otro correo electrónico en caso de que un usuario quiera subir su trámite a plataforma y la plataforma por ejemplo está mala que puede suceder que presenta interferencia puede mandar todo el expediente a este correo electrónico es la última alternativa así porque muchas veces las personas dicen ah mejor mando todo y ellos vean si les falta algo puede ser una una estrategia de doble filo así que lo primero antes de mandar el correo electrónico con todo el expediente lo primero es llamar por teléfono para clarificar por teléfono si está todo ¿ya? no sé si tienen dudas con respecto hasta aquí para que yo pueda pasar a subir un trámite de discapacidad a la plataforma yo tengo algunas dudas ya Jessica porque se pueden olvidar sobre todo acerca de los documentos que se requieren para la certificación de la discapacidad ya en un caso hipotético que en la presencialidad no es tan hipotético nosotros somos un centro que trabaja en los tres campos de la Universidad de Concepción cuando estamos presencial llegan estudiantes de otras regiones del país de otras comunas que no son fácil de viajar de lunes a viernes y muchos estudiantes no tienen su credencial de la discapacidad o su certificación entonces siempre se presenta el problema de que no pueden ir al servicio médico que ellos solían ir cuando estaban con su papá o estaban hasta cuarto medio entonces si nosotros quisiéramos apoyar el trámite para que el estudiante pueda tener algún beneficio con la credencial ¿cómo se puede hacer para que profesionales de la universidad que tienen que hay psicólogos por ejemplo en el CADE o en otras direcciones de la universidad que hay trabajadores sociales como en mi caso también en el CADE que puedan aplicar algunos de estos informes ¿se puede o no? ¿se necesita una certificación? ¿una capacitación? Lo ideal sería saber cómo llenar estos informes porque yo si se fijan yo di una empincelada para no bombardearlas con información porque es harta información pero alguien no necesita una certificación para hacer el informe biomédico ni el informe social la única certificación que se requiere es para el IBADEC ¿ya? ya y con respecto ah perdón Jessica dime no sí ¿por qué te lo pregunto? porque también en otras instancias por ejemplo escuelas especiales que tienen estudiantes pequeños y que también hay profesionales de la salud y psicosociales que trabajan ahí siempre está la pregunta ¿cuáles son profesionales aplicar? ya ¿pueden hacer siempre y cuando tengan todos los documentos? exacto ¿cuál es la diferencia? por ejemplo si tenemos un estudiante que tiene un regreso mental moderado una epilepsia y está con el doctor Vicky lo menciono porque es uno de los neurólogos infantiles más conocidos tiene todas las hipicrisis las atenciones el terapeuta ocupacional que lo ve en la parte educativa puede colocar epilepsia regreso mental si además tiene la psicometría del mismo establecimiento educativo ¿ya? que incluso yo sé que las evalúan de repente cada dos años también tiene esa vigencia no hay ningún problema ahí no existe un tope de vigencia solamente en el informe biomédico lo puede completar le pide al asistente social desde el centro del del mismo colegio que le pueda completar el informe social y le faltaría solamente el IVADEC entonces ustedes ahí tienen dos opciones o derivarlo al centro de salud donde corresponde para que le apliquen el IVADEC o se comunican con nosotros y nos refieren que tienen toda la documentación pero solamente le falta el IVADEC si nosotros lo podemos completar ¿se fijan? porque sería una forma de también apoyar al estudiante para que no se demore tanto o también ningún problema para el IVADEC espérame con respecto a la primera pregunta que tú me realizaste de aquellos usuarios de aquellos estudiantes perdón que son de otras regiones o de otras localidades este trámite nosotros ¿por qué pedimos certificado de residencia? ¿por qué este trámite se tiene que hacer en la residencia en la cual es parte el usuario? ¿por qué razón? porque si nosotros necesitamos tener información clínica meternos a ficha clínica no vamos a poder acceder a esa información ¿ya? ¿cuánto se puede hacer cuando si el usuario ya empezó a presentar prestaciones por ejemplo aquí en Los Ángeles y era de Cabrero por ejemplo ay perdón de Temuco acá el otro ejemplo de Temuco en otra región y ya está estudiando acá y empezó a hacer su tratamiento acá y tiene porque está viviendo acá por estudios pero tiene toda su documentación y acá lo puede hacer perfectamente aquí si no tendría que hacerlo en Temuco y ahí ustedes me pueden contactar y yo les puedo contactar con Temuco para ver cómo lo podemos hacer actualmente como está todo digitalizado también todo se puede hacer de manera digital ¿ya? entonces no es tan difícil como antes que se hacía en papel yo creo que pasa mucho esto por el criterio y también por el conocimiento de cómo hacer el trámite ¿ya? ¿por qué? y para la pregunta del IBADEC que tengo yo sé que bueno hay que tener una capacitación previa pero ¿cuáles son los requisitos para esa capacitación? por ejemplo nosotros en la universidad tenemos algunos servicios estudiantiles de centros de salud que no están certificados como SESFAM pero que también trabaja personal médico yo he visto el IBADEC en línea de hecho lo hice para probar una vez para mostrarle a unas personas que es lo que iban a preguntar pero ¿qué curso de capacitación se necesita para aplicar el IBADEC? nosotros ahí somos los que cortamos el queque nosotros como COMPIN somos los que decidimos ¿ya? ¿y cuál es el criterio que nosotros utilizamos? nos interesa mucho obviamente profesionales del área de rehabilitación ¿ya? los mismos que pueden completar el informe biomédico ¿ya? no simplemente alguien que quiera tener por un tema curricular la certificación del IBADEC y lo otro es súper importante también la calidad contractual yo sé que a lo mejor eso puede resultar un requisito complejo porque uno de repente no decide si está honorario o está contratado pero a nosotros nos sirve en el fondo capacitar a una persona o un profesional que vaya a estar bastante tiempo en esto ¿ya? porque si no esa capacitación se nos pierde esta capacitación IBADEC se dura tres días en capacitar al profesional y después nosotros hacemos todo un seguimiento donde hacemos estudios de casos etc. cada cierto tiempo actualmente a nosotros se nos ha dado la orden bueno desde los ocho años que podemos capacitar solamente aquellos profesionales que están en los centros de salud dedicados a la rehabilitación no a la parte educativa ni siquiera a la H no a la parte laboral porque también nos habían preguntado la H o Teletón si podían capacitarse ¿ya? no hemos recibido respuesta todavía bueno y producto de este tema de la pandemia esa capacitación siempre se ha hecho presencial entonces está todo en stand by ¿ya? ¿qué les sugiero yo? si ustedes tienen profesionales que quieran capacitarse que es importante que se capaciten me pueden mandar un correo electrónico y yo los voy a tener en cuenta y puedo hacer las consultas también a Santiago si pueden participar de esta capacitación ¿ya? muchas gracias María Fernanda pero me queda claro que a lo mejor podríamos hacer el informe biomédico funcional si tenemos los respaldos y el informe de redes que es un trabajador social eso sí lo podríamos realizar para adelante nosotros hicimos un tutorial donde explicamos cómo subir un trámite de la discapacidad si está en YouTube yo se los puedo enviar ustedes lo pueden exparcir en sus redes sociales porque entre más las personas sepan y se expongan a esta información se van a colocar en algún momento para poder hacer el trámite ¿ya? esta misma información se las pueden mandar pueden colocarlo no sé también en sus redes en diarios murales lo que sea la idea es que eso ayuda para que la comunidad en general se entere más de este trámite eso ¿alguna duda más? chat yo vi una pregunta en el chat a ver teníamos unas consultas dentro bueno si tú las puedes sí yo te las leo bueno la de mi mamá ya le habían respondido dice mi mamá está diagnosticada con 80% de discapacidad yo soy quien la traslada ¿puedo realizar los trámites yo por ella? pero ella ella ya tiene una credencial de discapacidad al parecer entonces ¿para qué va a ser de nuevo nuevamente el trámite? quizás se refiere a los primeros al trámite de la pensión vamos a colocarlo en este caso que esta mamá tiene su dictamen ejecutoriado de un 80% con un pensión de invalidez o una incapacidad laboral voy a colocar en ese caso y que él pregunta si como hijo puede hacer este trámite de la discapacidad para su mamá como representante ningún problema se puede dirigir a todas esas opciones que dije con PIM centro de salud o descargar los formularios ¿ya? y si tiene clave única el mismo lo puede subir o en el centro de salud o nosotros ¿ya? no hay ningún problema no le van a pedir ningún documento como tutor legal ni nada por el estilo ¿ya? no puede hacer sin ningún problema ¿más dudas? hay una que dice el informe social y de redes lo puede llenar un trabajador social del liceo donde está el estudiante ¿sí? sí sí ah mira al principio siempre fue la parte perdón la parte de salud pero ahora se extendió también lo puede completar la parte educativa pero en la parte del trabajador social no en la parte del biomédico nos pasó una vez que nos llegó un informe biomédico de una educadora de párvulos no nosotros no lo no lo podemos aceptar ¿ya? solamente aquellas profesiones que les mencioné si un terapeuta ocupacional que se dedica a la parte de rehabilitación y que está en el ámbito educativo lo puede hacer si tiene todos los respaldos no hay ningún problema o psicólogo o quinesiólogo ¿ya? o médico eso ¿ya? ¿ahí estamos bien? ya les voy a mostrar porque esto es importante a mí me parece choro saber cómo subir un trámite a una plataforma digital porque es bueno que nos manejemos ahora que está todo digitalizado nos manejemos y sepamos cómo podemos realizar este trámite digitalmente ¿se acuerdan que yo les dije que había que llenar todos estos formularios en la red salud y una vez que teníamos todo listo teníamos la opción incluso de subirlo nosotros mismos a una plataforma? pues bien les voy a presentar la plataforma la plataforma tiene se llama compin.serophilas.gob.cl ¿ya? también se las puedo mandar para que puedan ver esta plataforma si yo quiero hacer el trámite de discapacidad me va a aparecer esto ¿qué es lo que tengo que pinchar yo? ¿ingreso funcionario? no tengo que hacer el trámite de la discapacidad para mí u otra persona con mi clave única ¿cierto? entonces voy a colocar aquí clave única entonces bueno aquí ya tengo marcados yo mis claves tengo que ingresar mi root y mi clave única y le coloco continuar esto simplemente tengo que ir acá una vez que yo tenga todos los formularios a mí me falta un papel no puedo ir a meterme y tratar de subir alguno después otro no tengo que tenerlo todo completo digitalizado todo lo que yo les mostré ¿ya? y aquí yo le coloco certificación de discapacidad e iniciar ¿cierto? y me va a parecer que esto es súper importante porque existe una alta equivocación con respecto a esto sobre todo con usuarios de Concepción con respecto a la elección de la región obviamente yo me tengo que ir acá a la región del Bio Bio le coloco iniciar el trámite ¿ya? y aquí en la subcomisión en la región del Bio Bio existen tres subcomisiones la de Concepción Concepción Tarcahuano ¿cierto? todos los que son de Coronel Walky etcétera todos van ahí y nosotros somos la subcompim Bio Bio que aquí va todas las 14 comunas de nuestra provincia entonces esta tenemos que marcar la subcompim Bio Bio iniciar trámite y aquí me pregunta formulario de solicitud bienvenido a la certificación de discapacidad es indispensable decir quién va a ingresar la solicitud tengo trámite como usuario es decir yo soy la persona en situación de discapacidad continuar como representante soy amigo familiar etcétera o soy profesional del área educativa de la universidad que quiero ayudar a este usuario a hacer el trámite y esta última nunca la van a marcar ustedes porque solamente la podemos marcar nosotros como funcionario de Conpino obviamente entonces si ustedes quieren subir un trámite tienen que colocar como representante ¿ya? lean siempre todo porque está todo clarificado indicando lo que tienen que hacer complete todos los datos del usuario interesado ¿quién es el usuario interesado? ¿quién es el interesado? pregunta de la capacitación yo lo dije por ahí ¿quién es el interesado? siempre la persona en situación de discapacidad perfecto ¿por qué quiero que aclaren súper bien esto? porque si se fijan miren aparece como yo ingresé con mi clave única aparece todos los datos míos al tiro entonces la gente se confunde y dice bueno sigo llenando para abajo porque yo soy la interesada para hacer el trámite de mi tío ¿ya? no el interesado siempre es la persona en situación de discapacidad y aquí yo borro y coloco otro 15627 0 34 guión 8 a ver si es que se viste ya y tiene que hacer en este formato solamente con el dígito verificador ¿ya? y aquí voy a colocar María Pancracia ¿ya? Pino Suárez ¿ya? ahí coloco Suárez y esto es súper importante este correo electrónico si la persona no tiene correo electrónico puede ser el correo electrónico de ustedes como profesionales como funcionarias o puede ser el correo de alguna familiar alguien que se haga responsable que esté viendo este correo porque a ese correo les va a llegar estimado usuario su trámite ha sido recepcionado estimado usuario su trámite ha sido aprobado estimado usuario esta es la resolución de discapacidad ¿se fijan? entonces es clave el el correo electrónico fecha nacimiento le va a salir esta nomenclatura yo les sugiero que ocupemos con rayita 2205 de 1994 ¿se fijan? edad voy a colocar 17 país de origen Chile región del bio bio comuna por ejemplo Antuco voy a colocar y aquí tengo que cambiar al sexo obligatorio mujer y aquí yo por ejemplo puedo colocar esa dirección cierra Antuco Cali Topadilla y aquí siempre yo le sugiero colocar ya 3 4 Antuco repetir la comuna ¿ya? por favor si yo vivo en Antuco y nunca estoy en ese domicilio igual puedo colocar un domicilio de notificación que puede ser de aquí de Los Ángeles puede ser de algún amigo puede ser de algún centro de salud previamente coordinación con ellos o de la universidad ¿ya? y el número de contacto si la compincia quiere comunicar con el usuario puedo colocar el número del propio usuario y si el usuario no lo contesta obviamente de su representante y yo este trámite lo estoy haciendo para María Pancracia ¿cierto Suárez? ella es mujer hasta aquí van los datos de la persona interesada la persona en situación de discapacidad y aquí van mis datos de María Fernanda Pinozino ¿cierto? que son mis datos de la clave única vínculo con el usuario le voy a colocar profesional de educación ¿ya? después coloco aquí confirmo que la información ingresada es correcta y notificarme por correo electrónico siguiente después ¿se acuerdan de todos de los documentos que yo les pedí? les pedía para el trámite aquí van a estar alojados subir cédula identidad le tengo que pinchar acá el documento puede ser en PDF JPG PNG subir archivo yo le coloco subir archivo ¿dónde lo tenía? déjenme un segundito importación trámite de prueba ya aquí voy a subir la cédula identidad de la persona en situación de discapacidad no la mía después como ya tengo el informe biomédico voy y subo el informe biomédico en este caso de Francisco que se lo había mostrado si estuviéramos haciendo por el trámite de Francisco después subo el informe social que aquí está voy a subir el informe social vamos a hacer como que sea el informe social y yo aquí pregunta adjuntaré informe de desempeño y yo le coloco sí ya porque yo ya tengo el informe y va de de Francisco y lo adjunto ahí si por ese motivo yo soy disaprenor no lo tengo le coloco no pero antes de eso contáctense con nosotros para coordinar esa aplicación del IVADEC al número de atención que yo les dejé ¿desea agregar informes complementarios? sí ¿qué informes complementarios podríamos agregar? ¿alguien me puede ayudar? ¿se acuerdan del trámite? ¿qué informes complementarios? si ya tenemos la cédula de identidad el informe biomédico el informe social el IVADEC los informes que acreditan no sé como mencionaban el VAIS o el reto y aquí tenemos que decidirnos los respaldos clínicos tengo que a lo mejor el respaldo clínico yo lo tengo en un solo documento PDF porque tengo 20 y elijo un solo documento ¿cierto? si los tengo en más documentos elijo dos o tres eso es importante porque si yo elijo dos y después tengo uno solo siempre me va a pedir el otro y no voy a poder seguir avanzando aquí pueden seleccionar dos o tres por ejemplo si tienen pueden colocar un documento si tienen respaldos clínicos dos si tienen el documento clínico más el certificado de residencia ¿ya? ¿ya? y tres si quisieran colocar la credencial de discapacidad si tienen todo en un solo documento no importa bueno vamos a seleccionar aquí dos entonces vamos a subir respaldo clínico ¿se fijan? y vamos a subir residencia siguiente si yo por a veces me doy cuenta acá porque aquí está todo todo lo que subí y aquí yo me doy cuenta subí dos veces el informe biomédico y no subí el informe social me puedo ir atrás no se va a perder nada y le coloco nuevamente subir o sea le coloco la X atrás y lo coloco subir ¿ya? y si ya aquí está el resumen María Pancracia Pino Suárez la persona en situación de discapacidad el RUT tanto tanto cierto mujer etc el informe biomédico debiese de ser a nombre de la misma usuaria María Pancracia tanto tanto el informe social igual todo me doy cuenta que está todo bien le coloco siguiente y al momento de colocar siguiente me dice esto ¿estás seguro de enviar la solicitud a Compin para su evaluación? ante cualquier duda con tus documentos nuestros funcionarios se podrán contactar contigo vía correo electrónico yo teléfono si ya yo estoy segura que está todo le coloco enviar formulario y ahí todos esos formularios nos van a llegar a nosotros y nosotros vamos a tomar la decisión y les vamos a responder por correo electrónico y si sale aprobado lo que les va a llegar a sus correos electrónicos al finalizar después de todo les va a llegar algo así una resolución de discapacidad vamos a ver vamos a ver si la tengo por acá aquí está esta ¿ya? por ejemplo en el caso de Francisco Francisco siempre cuando ustedes suban un trámite a la plataforma les va a dar un ID un ID que es como un número de folio ¿ya? siempre es bueno que guarden ese número de folio más el root y el nombre completo ¿ya? porque si alguna vez tienen que hacer alguna consulta ustedes nos pueden consultar con esas tres informaciones y esta es la resolución de certificación de discapacidad que le llega al usuario por correo electrónico y esta misma la mandamos al registro civil para que inscriban a la persona en el registro nacional de la discapacidad y con esto en el registro civil hacen la creencia y la envían esto tiene una validez de 90 días esta resolución de discapacidad ¿ya? por mientras le llega la credencial de discapacidad entonces si alguien necesita hacer algún trámite le puede servir por mientras esta resolución de discapacidad de nosotros de compras no es eterna ¿ya? es solamente por mientras le llega la credencial eso esa hacía mi presentación yo sé que es bastante información pero quise entregarle toda la información que sea más importante para que ustedes puedan operar con respecto a este trámite así que si tienen dudas me pueden consultar yo tengo otra duda ¿sí? soy el niño de las dudas he visto a veces que la gente no queda conforme por ABC motivos con su porcentaje que se le asigna situación de discapacidad y quieren apelar en este sistema ¿cómo se hace la apelación? lo pueden hacer súper bien porque lo que pasa es que le llega un correo electrónico al usuario su su certificación de discapacidad ha sido aprobada disminuida ¿ya? y ahí le da la opción si apelará o no si dice si apelaré puede subir documentos que respalden para subir su porcentaje de discapacidad ¿ya? y para eso nosotros tenemos la posibilidad de evaluarlos dentro de 5 días y responderle también vía correo electrónico si el usuario no queda conforme bajo la ley él no tiene otra instancia más para apelar la última instancia siempre va a ser la compil y tiene una sola posibilidad de apelación ¿ya? y el trámite se puede volver a hacer después de un año calendario a menos que el usuario por ejemplo tenga otro origen de discapacidad que no fue estipulado en la primera calificación por ejemplo tuvo lamentablemente un accidente después de esa de esa discapacidad ¿ya? antes del año calendario y si el usuario no se le disminuyó y sale con el 22,9 no le va a dar la opción de apelar ¿ya? pero el usuario finalmente hay que aclararle que ese trámite tiene la misma validez no importa que tenga un 30 un 40 un 50% de discapacidad porque lo que nosotros evaluamos no es una forma biomédica ¿ya? sino que es una evaluación biopsicosocial de la discapacidad como esa persona con ese diagnóstico puede realizar actividades de la vida diaria por lo tanto nos podemos encontrar a dos personas con el mismo diagnóstico dos niños con el mismo diagnóstico con distintos porcentajes porque pertenecen a distintas familias pertenecen en distintos sectores sociales ha tenido distintos tipos de rehabilitación y por lo y lo mínimo obviamente perdón lo principal es que son personas completamente distintas ¿ya? puede conseguir un porcentaje pero no necesariamente tiene que ser así sí y otra duda es que por ejemplo tú nos mostrabas cómo se hace a través de la página del compín serofilos que es mucho más rápido pero hay gente que no sabe ocupar el internet y también van a querer ir presencial lo pueden hacer ¿se acuerdan de las opciones que yo les di? alguien que tenga completamente todos sus documentos en papel puede ir a la compín que nosotros lo revisemos y nosotros le subamos la documentación a esta página también la pueden subir ustedes inténtenlo no le tengan miedo porque si ustedes se equivocan nosotros les vamos a responder no puede ser recepcionada falta esto lo otro entonces jamás van a perjudicar al usuario ¿ya? pueden colocar los documentos a lo mejor equivocadamente en ciertos lugares que no son los correctos pero la información es la importante ¿ya? sí ¿por qué lo pregunto? porque cuando era presencial había un formulatio de solicitud de certificación de la discapacidad yo lo he visto por ahí ¿eso ya no se ocupa? no porque el formulario de la resolución de discapacidad todavía nosotros lo tenemos en papel como para orientar a los usuarios pero toda esa información si te fijas va en la primera hoja de la parte de de la misma plataforma donde dice interesado el nombre root donde vive ¿ya? correo electrónico número de teléfono va todo ahí y antiguamente ese formulario se firmaba actualmente no lo que tiene que ir es la cédula de identidad ¿ya? eso muchas gracias esa es la diferencia sustancial ambas todas la última consulta que está dentro del chat que también era con respecto a la documentación si ya existía dice si tenemos los documentos y solo falta el IVADEC ¿puede enviar o puede ir la persona en este caso al compín para acceder al IVADEC? sí y obviamente nosotros vamos a aplicar ese IVADEC si es que viene todo completo si el usuario cree tenerlo todo está todo completo pero nosotros nos damos cuenta que nos falta algún documento se lo vamos a pedir jamás vamos a aplicar el IVADEC antes ¿ya? porque obviamente en base a esos diagnósticos esa funcionalidad nosotros vamos a estipular qué origen de discapacidad presenta y eso cambia obviamente toda la evaluación ¿ya? pero lo pueden hacer recuerden que estamos ahora vamos a pasar retroceder a fase uno a nosotros todavía no nos han dicho cómo vamos a funcionar voy a ser súper sincera no sabemos si vamos a estar con turnos éticos no nos han informado nada todavía pero de todas maneras por eso yo quería hacer hincapié que está el número de atención cualquier duda que tengan llamen a ese número ¿ya? antes de ir antes de viajar de repente uno quiere hacer una consulta súper pequeña y las personas estamos acostumbradas a que nos atiendan de manera presencial y con esa atención presencial nos podemos exponer lamentablemente a un transporte público contactarnos con otras personas a una aglomeración que nos va a llevar a contagiarnos no solamente de COVID sino que de cualquier otra enfermedad bueno entonces llámen a ese número ¿alguna otra duda más? por el momento no hay ninguna duda bueno de mi parte les agradezco la invitación yo me voy a quedar hasta el final de la presentación de Katy si tengo algún inconveniente porque ustedes saben que yo estoy trabajando en oficina y tengo que ir a la oficina si es así bueno les agradezco y les comunicaré por el chat que me tengo que retirar así que muchos cariños a todos espero que les haya servido muchas gracias María Fernanda por tu participación y por atar todas las dudas que fueron surgiendo de nada que estén muy bien muchas gracias bueno entonces ahora para continuar con nuestra me gustaría dejar con ustedes a Katherine Gómez ella es coordinadora también provincial de la discapacidad y ella nos va a comentar un poco ahora lo que son los beneficios respecto a la credencial de discapacidad ¿ya? yo les voy a compartir pantalla y ella les va a hablar un poquito sobre esto hola ¿qué tal? buenas tardes Katherine Gómez Bobadilla por acá yo soy coordinadora provincial de la discapacidad también soy persona en situación de discapacidad así es que por lo mismo trabajo en la gobernación del día a día ¿me comentan si se ve? ¿sí? ¿se ve? sí ahí ahí sí bueno yo yo les voy a hablar de algunos beneficios que tiene la credencial de discapacidad bueno la verdad es que ¿puedes bajar un poquitito la pantalla por favor? minimizarla un poco bueno les voy a comentar que los beneficios de la discapacidad son son varios hay mucha gente que desconoce todo este tema pero por ejemplo todos hemos visto en el centro que hay estacionamientos demarcados para personas con discapacidad ¿cierto? en la segunda hoja de aquí del PPT hay hay estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad ¿por qué el estache ahí la Cruz de Malta? porque ahí hay dos errores primero la Cruz de Malta no sirve porque cualquiera la puede imprimir y colocarla en un vehículo y decir que tiene discapacidad la única forma de acreditar una discapacidad es con la credencial esa es la única manera entonces la Cruz de Malta ya no sirve tampoco sirve el 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 loguito ese blanco con azul donde hay una persona en silla de ruedas tampoco es es el solamente sirve la credencial de discapacidad y también está mal escrito reservado para minusvalio desde ya hace un tiempo se cambió la forma de tratar a las personas con discapacidad y esa es la forma correcta ante todo somos personas así que es persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad ya no existe ni el minusvalio ni el cojo ni el sordo mudo eso es pues las personas sordas mucha gente piensa que son mudos porque no hablan pero ellos no hablan porque claramente no escuchan entonces eso es un un tema que tenemos por ahí que muchas personas dicen que son son personas sordas mudas bueno otro beneficio importante también que tiene la credencial puedes cambiar la hoja por favor son los espacios públicos exclusivos por ejemplo existen motos las entradas por ejemplo al zoológico son mucho más baratas tenemos aquí también que hay una tarjeta personalizada para uso gratuito del biotren en concepción por ejemplo las personas que portan su credencial de discapacidad tienen rebaja en transporte ya sea en la micro o en la locomoción colectiva o sea todo lo que tiene que ver todo todo que tenga que ver con locomoción colectiva por lo menos en concepción ellos están con la credencial ellos hacen una rebaja bastante considerable que aquí por ejemplo en los ángeles nosotros no la tenemos ni siquiera con los buses interurbanos y eso ha sido un problema gravísimo porque por ejemplo en concepción ellos se organizaron todos para los dueños de líneas de colectivo y de micro para rebajar estos aranceles a la tercera edad y a la discapacidad pero aquí lamentablemente no hemos logrado eso porque no es una norma no es una ley sino que es apelando a la a la voluntad de cada dueño de esta locomoción colectiva también tenemos por ejemplo la postulación a las ayudas técnicas una persona que necesita un bastón puede postular una ayuda técnica una persona que necesita una silla de rueda eléctrica un cartel clínico una una silla un bike que ahora hay unas sillas especiales que son para poder hacer deporte existe un mundo de ayudas técnicas tanto para las personas ciegas tenemos también los teléfonos también hay un sistema que te hablan todo lo que tú puedas escribir a una persona ciega el teléfono te habla y te dice todo lo que tú le colocaste en el mensaje hay varias ayudas técnicas también que pueden servir para personas con discapacidad física tenemos también prótesis toda la rama pero todo es con la credencial de discapacidad que se puede postular a este tipo de ayuda para las personas de la tercera edad sobre los 65 años los CEFAN ayudan y apoyan también a estas personas que no tienen algún tipo de credencial el apoyo a las casas de estudios por ejemplo hay una beca que tiene Senadi que en la próxima en la próxima PPT lo vamos a ver pero por ejemplo acá si una persona es sorda y quiere estudiar se puede postular a través de Senadi a un traductor de lengua de señas y esa persona te acompaña a tus clases y el traductor te va diciendo todo te va te va leyendo la clase eso es puedes cambiarla por favor postular por ejemplo a un tutor que asista a clases contigo tenemos varios casos de personas por ejemplo que no tienen movilidad en las manos entonces no pueden escribir ya y para eso puede ir un asistente contigo eso también es un programa que tiene Senadi que le paga por ejemplo una persona que pueda ser tu tutor personal de siempre puede ser tu mamá tu papá tu hermano o una persona que tú escojas para que esa persona te acompañe a clase ya ese es el asistente a clase también puede postular a las becas mineduc las personas con discapacidad sobre todo acreditadas sube el puntaje a subsidio por ejemplo si ustedes quieren postular al DS 49 al DS 1 o al DS 19 el hecho de que uno tenga una credencial de discapacidad te sube el puntaje por ejemplo si tú tienes 30 puntos te puede subir a 300 puntos es como eso más o menos el margen también existe en el programa de habitacional del DS 49 que es específico para personas con discapacidad ya sean personas que viven solas que tengan hijos que no estén casados o que no tengan una vivienda propia ese subsidio en sí con tu credencial de discapacidad te da muchas más opciones para poder adjudicarte una vivienda también tenemos subsidios para reparar que son esos subsidios duran bastantes meses que los tiene también Servio que por ejemplo si tu casa no tiene las adaptaciones y tú quedaste en situación de discapacidad y tienes que pasar con tu silla de rueda uno se mete a internet busca la bajada de información y ahí aparece que tú por ejemplo puedes tener de una a cuatro UF que es de 28 mil pesos hasta los 120 mil más o menos que redondea ahora las cuatro UF y uno puede postular a que te amplíen las puertas que te hagan un baño que te coloquen una rampa de acceso para las personas que usan sillas de ruedas o te puedan hacer adaptaciones tanto en tu dormitorio y en el baño eso el otro por favor la postulación a FONAPI este es un fondo nacional de proyectos inclusivos que son para las agrupaciones en discapacidad pero que también tiene un beneficio propio ahora el inconveniente que tiene es que por ejemplo si ustedes postulan a un FONAPI que parte desde los 3 millones de pesos a los 25 millones de pesos la agrupación tiene que sí o sí dar el 10% y ahí de repente este fondo se pierde mucho porque las agrupaciones en sí no todas tienen dinero entonces cuando quieren postular pues lo general se quedan bajo la postulación porque lo que ellos tienen que tener a veces es mucha plata 800 mil pesos un millón de pesos para poder postular si postulan por ejemplo a los 25 millones de pesos tienen que tener alrededor de 6 millones de pesos para poder hacer la postulación entonces mucho entonces por lo general este este FONAPI hay varias empresas que se lo pierden otro por favor y bueno María Fernanda delante igual les habló del subsidio de discapacidad mental pero lo que yo les coloqué acá es que por ejemplo para las personas menos de 16 años hay un aporte monetario que es de 71 mil 185 pesos que es bajísimo y a partir de enero de este próximo año va a subir a 73 mil 282 pesos solo o sea claramente las personas que no tienen previsión de salud y las personas con escasísimo recurso ya y la bueno María Fernanda también les habló de la ley 21.715 que es la ley de inclusión laboral que a mi juicio es como un saludo a la bandera porque de 100 personas que trabajan una sola persona que tenga todas las capacidades y todas las competencias puede optar con su credencial de discapacidad puede trabajar en alguna empresa y eso es poco porque habemos muchísimas personas con discapacidad que estamos registradas con credencial y no tienen trabajo no tienen ningún ingreso entonces a veces viven con sus familiares que tienen un sueldo mínimo o viven con más personas que trabajan y no tienen opción ellos de poder trabajar y tampoco los ayudan porque el resto de sus familias tienen ingresos entonces igual es bastante bajo el porcentaje para la cantidad de personas con discapacidad que hay entendiendo también que la gran mayoría de las empresas tienen la opción por ejemplo de darle una bonificación anual a alguna agrupación con discapacidad y librarse de contratar una persona con discapacidad entonces es bastante engorroso ahí la ley no está muy clara y la nueva credencial de discapacidad que les hablaba la María Fernanda también que les mostró esa sirve sí o sí para poder optar a subsidio de ya sea casa nueva casa usada o que te hagan una casa en un lugar que tú tengas por ejemplo que alguien te ceda un terreno que tú tengas un terreno o un subsidio rural mi presentación la verdad es que es bastante cortita no es muy larga porque los beneficios como ustedes ven tampoco son tanto el último que tenemos ahora que se abrió hace un par de años atrás que no es todos los años que se ha hecho solamente dos veces que es un fondo que hay de FOSI que ayuda con un millón de peso a personas que quieran emprender que hay mucha gente que los capacitan o les dan una idea de proyecto puede también postular un tutor que esté a cargo de una persona con discapacidad y pueden postular alguna beca o pueden hacer alguna beca laboral también que por ejemplo tienen tenemos varios SENSE también hace varias becas laborales pero por lo general es eso les dan un emprendimiento una sola cosa y con eso se espera que la persona pueda emprender la verdad es que no es muy beneficioso yo prefiero el de FOSI que el que se abre ahora el próximo año se va a abrir de nuevo este fondo para las personas con discapacidad del millón de pesos porque es mucho más dinero la persona realmente puede emprender y después ya puede postular a otros fondos también de no solo de discapacidad sino que fondos como por ejemplo los capitales semillas los capitales abejas todo ese tipo de financiamientos que hay para que las personas puedan emprender esa es mi presentación si tienen alguna duda alguna consulta pueden preguntar yo tengo una duda dígame acerca de las ayudas técnicas nosotros en la universidad los estudiantes que tienen certificación de la discapacidad de la credencial siempre cuando se abre el concurso para postular las ayudas técnicas les decimos que postulen nos ha pasado que como regionalmente se asignan montos como topes muchos estudiantes quedan fuera de una ayuda técnica que necesitan para estudiar que no que no pueden estudiar sin esa ayuda ¿qué otras opciones hay para esos estudiantes que no tengan que salir de su bolsillo y también es la edad desde la que se puede postular a una ayuda técnica yo tengo entendido que era hasta de los cuatro años en adelante antes no sé si todavía es ¿qué pasa antes de los cuatro años? hay excepciones por ejemplo desde los dos años se hizo una postulación bueno nosotros ahora en agosto tuvimos una postulación desde la gobernación pero fue una postulación especial lo que pasa es que hay una defensoría de la discapacidad a nivel nacional y esta defensoría pelió que las gobernaciones se hicieran cargo y no los municipios porque a veces los municipios postulan siempre las mismas personas ya entonces como gobernación se quiso hacer a nivel provincial esta postulación salió demasiado beneficioso esto que al parecer también fue fue bastante engorroso porque nosotros postulamos yo en lo personal en gobernación postulé a más de 150 personas entonces ¿qué pasa? que Senadi tiene ayudas técnicas que son extremadamente caras y por ejemplo no hay opciones por ejemplo una silla de rueda eléctrica está la silla pero no está ni el joystick ni tampoco está la batería entonces las personas como postulan cada tres años a las ayudas técnicas le tiene que durar tres años y a veces ellos postulan se gana la silla de rueda que le llega como al año después y la silla les duró seis meses y tienen que esperar un año y medio más para poder postular entonces es mucho ha sido demasiado y esta vez en esta postulación que nosotros hicimos a través de gobernación nosotros como provincia postulamos la cantidad de dinero que había a nivel regional que había para las tres gobernaciones habían 700 casi 800 millones de pesos para postular y nosotros solamente nosotros la provincia del Bío Bío postuló a 780 millones de pesos y eso es demasiado o sea si nosotros quisiéramos solventar esa ayuda para las personas con discapacidad quedan las otras dos gobernaciones que es Arauco y Concepción sin ayuda sin dinero para poder solventar las otras ayudas técnicas el problema es que que hay que subir hay que apelar para que suban los montos porque es mucho y lo otro es que nosotros tampoco tenemos un catástrofe de un catástrofe de todas las personas con discapacidad que hay en la región de hecho a nivel país si ustedes ven que el último censo no se preguntó por las personas con discapacidad entonces ahí ya estamos al debe si lo que tiene que haber es un levantamiento de cuántas personas o sea esa cuestión de que vamos a saber a ciencia y a cierta cuántos son esa cuestión es netamente imposible pero si más o menos tener una gran cantidad porque de repente hay personas que necesitan un bastón un guiador por ejemplo para una persona ciega y hay personas que venden los bastones a 20 25 lucas pero hay otros lugares en que esos bastones guiadores valen 12 mil pesos y eso es mucho más accesible para que una persona con discapacidad lo pueda comprar o a lo mejor alguna familia o nosotros por ejemplo la municipalidad o la gobernación nosotros nos podemos conseguir ese tipo de cosas de hecho ahora nosotros estamos viendo la posibilidad porque hay un orasmi en las gobernaciones y esos fondos nosotros queremos sacar una colita por el próximo año para poder comprar ayudas técnicas menores que son rápidas que no tenga que hacer una postulación o una ayuda técnica para poder obtenerla porque los bastones guiadores de ciegos vienen con un elástico no sé si las han visto cuando los abren entonces ese elástico por lo general siempre se corta entonces la idea es poder apoyarlos con cosas con bastones con muletas tratar de comprar joystick y baterías para las personas personas que tienen sillas de ruedas pero la verdad es que los montos son lo que llega de repente a las gobernaciones es muy poco para poder solventar la ayuda a toda la provincia es complejo las municipalidades nosotros comenzamos hace un año y medio atrás porque no todas las municipalidades tenían un encargado de discapacidad hicimos un con gobernación hicimos una tremenda tarea visitamos las 14 comunas bueno la comuna de los ángeles no necesita porque en realidad tiene a la señora verónica álvarez que es sequísima ella trabaja la discapacidad pero de una manera excepcional que cualquiera yo creo cualquier comuna quisiera trabajar pero ella se preocupa de que todos los años quede un fondo destinado para las personas con discapacidad que es lo que más o menos logramos con una carta de compromiso que fuera así que trataran de que todos los alcaldes tuvieran una persona con más horas dedicadas a la discapacidad y de ahí también ellos algunos municipios anualmente sacan una cierta cantidad de dinero y van en apoyo también a las personas con discapacidad para las ayudas técnicas los CEFAN también ayudan también apoyan hay de repente organizaciones porque hay mucha gente que se agrupa existen organizaciones de personas con discapacidad y ellos también postulan y sus postulaciones por lo general también son a tener un banco de ayudas técnicas cada uno y un estudiante que es nuestro público objetivo de la universidad ¿dónde se tiene que dirigir? si quiere acceder a alguna de esas ayudas técnicas de acceso rápido lo mismo que se le rompió el elástico del bastón a la municipalidad y a la gobernación a su municipalidad de origen sí a su municipalidad de origen y de hecho sabes tú que el ROV de ARI acá también ayuda mucho ellos tienen por ejemplo cartas clínicos colchones antiescara ellos ayudan mucho a la comunidad con discapacidad no sé si alguien más tiene dudas porque en el podcast por lo menos no tenemos más dudas parece que quedó todo clarito que bueno entonces quedó todo clarito igual de todas maneras si tienen alguna duda alguna consulta quieren saber de los próximos proyectos que se vienen pueden visitar la página de Cenadis o se pueden acercar a la gobernación provincial del bio bio que está aquí en la calle Copulicán 410 al frente de la plaza y yo estoy ahí todos los días bueno nosotros ya estamos ya tuvimos reunión ayer con el jefe así que vamos a ver igual varios funcionarios que vamos a quedar ahí trabajando así que cualquier duda cualquier consulta están los teléfonos de la gobernación y si no preguntan nomás por Katherine Gómez Boadilla que yo soy la encargada provincial de la dictopasía muchas gracias Katherine por la disponibilidad gracias a ustedes por la invitación de verdad que siempre hablo con mi gente de mi red pero esto es una experiencia nueva así que muchas gracias muchas gracias por invitarme gracias a ustedes bueno para ya ir finalizando entonces queremos reiterar los agradecimientos de parte de la subunidad de inclusión del CADE a María Fernanda y a Katherine por acompañarnos cierto en esta tercera charla que hemos realizado ya enmarcada en el mes de la inclusión así que queremos reiterar los agradecimientos y bueno esta charla queda en nuestras redes sociales en Facebook Live va a quedar guardada para que las personas que la quedaran volver a ver la puedan la puedan ver también los queremos dejar invitados a los participantes a nuestra próxima charla que es el día miércoles a las 17 horas donde se va a abordar un poco más de legislación y derechos de personas con discapacidad así que muy cordialmente invitados a nuestra cuarta la próxima semana Jessica no sé si quieres dar algunas palabras bueno agradecer a Caterina María Fernanda seguramente durante el mes y el año vamos a estar en contacto porque entiendo que son las personas a quienes nosotros tenemos que funcionar como red para derivar a los estudiantes tenemos muchas cosas que trabajar todavía por la inclusión sobre todo de las personas que son discapacidad y ellos como trabajadores públicos también que nos ayuden a todas estas cosas que hacen falta y que no no dan la oportunidad de que los estudiantes por más que nosotros nos esforcemos estén con igualdad de oportunidades que los demás que nos ayuden a llevar esas consultas más arriba porque nosotros como universidad tenemos un equipo que trabaja para los tres campus también es parte de la red de Includec a veces no podemos dar abasto a todas las necesidades que surgen entonces para nosotros es muy importante tener esta red con ustedes y que sabemos que es un mes complicado porque generalmente yo creo que reciben muchas invitaciones desde distintas redes para exponer porque como el 3D se celebró el día de la discapacidad les agradecemos profundamente que ustedes hayan venido y también que hayan accedido a que este a que esta charla sea abierta a la comunidad porque para nosotros es muy importante no solamente que la universidad los profesionales del CADE la gente de la universidad se llegue con la información sino que educar a toda la comunidad entonces les agradecemos y esperamos que podamos tener también su participación más adelante en alguna otra charla o que se puedan generar algunos trabajos en conjunto claro y saben lo último que quiero clarificar que el porcentaje de discapacidad no 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 tiene nada que ver con todas las cosas que se pueden postular ¿ya? una persona puede tener un 5% de discapacidad como puede tener un 100% de discapacidad y los beneficios son los mismos las opciones y las oportunidades son las mismas solo tienen que tener su credencial de discapacidad eso es todo lo otro que me había faltado igual comentarle que con la credencial por ejemplo si quieren comprar vehículos en en la zona franca no es que se libere o sea es liberado pero no es que no paguen el impuesto lo que pasa es que el impuesto se puede pagar a muchos meses por ejemplo si ustedes compran un vehículo de un millón de pesos y tienen que pagar el IVA que es el 19% que son como 190 mil pesos ustedes lo pueden pagar hasta en 36 cuotas así que pero es maravilloso solo tienen que juntar el dinero nomás y ir a comprar al norte eso pero tiene mucha mucha regalía muchos beneficios muchas gracias señora Katherine señorita todavía señorita bueno chicas muchas gracias de nuevo por la invitación yo los tengo que dejar porque tengo otra reunión así que chicas